Oh vaya Cuidado no ne Umas Ya se lo que tengo que hacer It's high noon It's high noon again Hola no ne Solo quedamos tu y yo ¿Hablamos? ¿O no quieres hablar? ¿Quieres que hagas Nikova entonces? Jajajaja Pero a mi que me... Te he dado la opción a vivir Que tal no ne en esa esquina Venga Jajajaja ¡Quemar al humo! Y ya está ¿Te ha pasado? None, ¿estas ahí? ¿None hablamos? ¿Quieres que hablemos None? Ya está, huma ha muerto Uff, yo casi Uff, que me viene a pegar Uff, que me viene a pegar Uff, que me viene a pegar ¿Hablamos o no hablamos? Que no, None es yo Ya lo sé ¡Que te mueras! Pues te queda None, que está escondido Está vivo A plena vista, pero está escondido ¿Dónde estás? Uff... Jajaja ¡No corras! ¡Jajaja! ¡Noo! ¡Me lo llevo! ¡Va! ¿Por qué me has tirado el revolver? Y nuevamente la historia se repite. ¡Los Minecraft! ¡Los Minecraft! ¡Los Minecraft! ¡Vaya! 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 ¡Chete! ¿Tú mueres que te humita? ¡Oh! Ya esta. Ú ¡Chupere! ¡Kosme! ¡Chupere! ¡Que me muero! ¡Hostia! Es el Minecraft! ¡No me he fijado! Mi hijo, me fico en esas cosas. Vaya, quien tiene la tumba, yo. ¿Quién muere? Vosotros... Escuchad lo que os dice... ¡Pero qué hay, no hay pistola ahí! ¡Adi! ¡Es que hay! Y voy a ser High New Bitch Le he pegado con la tumba Luma en el boco, chaval Hijo de puta El timing Tío, pero dejadme disfrutar de matar a Luma Yo solo pido eso Ven para acá, cabrón Fantasia, no puedo Que bien lo he hecho No, lo mejor ha sido como se ha muerto Me he caído Uy Me llevo bien aquí Vaya, hombre ¿Dónde estoy? Estoy aquí No sé por qué me lo Me lo suponía Fall Pero si el primero es municio yo Joder, ¿cuántas pistolas hay? No, no, tío Joder, None, a por Luma Venga Venga, ya está Ya podemos matarnos, None Toma mi arma Pero qué Me he metido en medio No Uh, buena Coño Muérete ya No puedo Me estoy riendo Toma Ya está ¡No! Tienes gusto Yo tenía una caja Pero si el tío Me estaba empezando a partir la folla Ojo Nunca me he jodido Ojo dos Dos Ojo Voy a tirarlo yo Ahí va No, pero esta va a mi salita ¿Y cuándo he ganado yo esto? ¿Cuándo he ganado yo esto? ¿Ya he tomado las maduras? ¡No, no hay por qué! Vale. ¿Dónde está un mitad? ¡Ah, no! ¡Esta es un mitad! ¡Yo! ¡Hijo de puta! ¡Vaya! ¿Es como si se tiran los tobillos como una rata? ¡Pedón! Si no me tiras ningún tobillo. ¿Qué no? No, no, te paso yo bien. Hacer un clip de la rata de Uma. A ver, a por Uma, a por Uma. No, pero no, ¿no? Primero Uma, luego resto. Uma ya está muerto. Sí. ¿Lo ves? Le hemos hecho el bucán que entre los dos lo matabas tú, lo mataba yo. ¿Y aquí qué? Ah, vaya. ¡Hostia! El trabuco. ¡Mi pernambuco! ¡Te vine a buscar! ¡A Españita! ¡Oh, vaya! Hola, Uma. ¿Qué tal? Ahí está. Uma ha muerto. Creo que damos tuyo, vale. Vale, perdóname. Pídeme perdón. ¿Te pides perdón? Pues te mato. ¡Te mato! ¡Oh, them song! ¡Niao! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Recargue, chico de puta! Hola, ¿qué tal? ¡Una! ¡No, tío! ¡Gracias, Noné! ¡Está que estás más fácil de cargar! ¡Y te da sudar! ¡Venga, Uma, tonto! Vale. ¡Qué contrariedad! ¡Ole! ¡Oh! ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Hey! ¡Hello! ¡Gracias por tocarme la armadura! ¿Cómo se llega ahí? ¡Eh! ¡Que teado te los pagues con mucho oír! ¡Hostia, chaval! ¡Y tiene una pistola buena! ¡¿Cómo has abierto eso, hijo de puta?! ¡Coño! ¡Bum! ¡Y tú te has muerto conmigo, gilipollas! ¡Pero te he volado la cabeza! Pero si yo no soy la mala persona aquí... ¡Ahora sí! ¡Aquí! ¿Por qué me tengo que morir yo, eh? Porque es siempre yo. ¿Unas últimas palabras? ¡Pero, ole! ¡No! ¡Déjame! ¡Te avise! ¡Guau! ¡Fuck! ¡No podía romper eso! ¡Fuck no! ¡Cuuck! ¡No estoy! ¡Yo no sé! ¡Hola, no, ole! ¡Te perdono la vida! ¡Ah, estoy aquí! ¡Hola! ¡Coge! ¡Tiene la armadura! ¡Hay una armadura debajo, no, ne! ¡Espera! ¡Yo soy el lanzadero! ¡Toma, no, no! ¡Toma, no! ¡Toma, está muerto! ¡Vaya! ¡El lanzadero ha muerto! ¡Me dice ahí! ¡What the fuck! ¿No habéis tu game por equipos? ¡Sí! ¡Uh! ¿Por qué no jugamos por equipos? Sería mejor. Me has divertido. ¡Oh, Dios! ¡Qué buena esa! ¡Oh, Dios! ¡Tira eso! ¡Tira eso! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he pintado la cabeza de milagro! ¡Disparo! ¡Uy! ¡He muerto! ¡Vas a morir! ¡Buena! ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en la vida! ¡Buena, buena! ¡A ver! ¡No, vamos por equipos! ¡Esta la salga! ¡Sí, sáltala! ¡Qué complicado! ¡Y salga de veces en la misma partida! ¡Dónde estoy! ¡Esto es una mierda, tío! ¡No, esto es lo del Bungie! ¡Esto mola mucho! ¡No me acuerdo cómo se... ¡Con doble salto! ¡Uf! ¡Ostras, no, ne! ¡Que tú eres el mago en esto, pavo! ¡Ya, loco! ¡Pero qué quieres que te diga! ¡Si no hace... ¡Ay! ¡Pues la humildad! ¡Qué divertido, eh! ¡Voy a campear una zona! ¡Jeje! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡None, dentro! ¡Ahí! ¡H-50, dentro de esfuerzos! ¡Voy! ¡Ay! ¡Mira, apunta por otro lado, esos gilipollas! ¡Jeje! ¡Vuelve, None! ¡Vuelve, None! ¡Recupera la confianza en sí! ¡Oye, bitch! ¡Vaya! ¡Me voy! ¡Creo un tío porque crees en mí! ¡Porque creo un tío porque se suicida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el astronauta mejor del mundo! ¡Jeje! ¡Oye, ha sido un final aceptable! ¡No quiero saber! ¡En, chen, chen, en, en! ¡Chen, chen, 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 en! ¡Yo voy a soltar mando y voy a dejar que suceda el récord! ¡Vaya, hombre! ¡Noooo! ¡Qué marido! ¡Solo quedas tú, None! ¡One, one situation! ¡Oye, chen, 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 chen! ¿Qué hago yo de esto? ¡Oye, es con él, None! ¡Tu destino es acabar con el tryhardeo! ¡Lo tienes arenconado, None! ¡Me está petando! ¡Yo, de fuego! ¿Cómo coño puedo salir yo de esto? ¡Ah, sí! Bueno... Es que no hay forma de salir de eso. Sí, sí, había un arma, lo que no lo has visto, de gato. La de arriba no, pero el Mp5 no puede cogerlo. ¿Sí? Sí. ¡Jejeje! ¡Muy! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Cucha la palabra del refrigerador! ¡Hijo de puta! ¡Piu, piu! Los yogunos se les chupa la tapa, ¿eh? ¡Jejeje! ¿None, sientes cómo te llega la muerte? ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Waah! ¿Cómo no te has muerto, tío? ¡No lo sé! ¡No te pierdas la puta boca! Hombre, ten en cuenta que la cabeza no se entera de Hitbox. ¡Ok! ¡Se refoca! ¡Se refoca! ¡Sí! He tenido otro sentimiento en Hitbox. ¡No! ¡No! ¡Fuck you! ¡Ven! ¡Tengo puntos! ¡Oye! ¡Ole! ¡Ven! ¡Un punto! ¡Y aquí! ¡Ole! ¡Bueno! Y al ser P7 puntos, de verdad. ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Bue! ¡Oh, eh! ¡Je, je, 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 je! ¡Venga, va! Podemos remontar. ¡Qué balanceada está aquí! ¿Te imaginas que remontamos esto, chaval? ¡Esto no me puede remontar! Pero no... No sabe quién soy yo. Puto kamikaze de mierda, tío. ¡Vuelá, guapo! ¿Qué haces? ¿Está ganando el puto Serpy, tío? El tema es que yo voy a saco a por Huma, de normal. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Huma, es un puto cono! Oye, refrigerador volador, que te mata. Ya estoy feliz. ¡Uy! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Y te fue la caja! Te tenía que entrar algo malo en la escafandra esa, hilipollas. ¡Ah! ¡No sé cómo se... ¡No me acuerdo cómo se detona! ¡No me acuerdo! Esto me pasa por intentar ser el original. Pues va a ser una situación de uno contra uno. Trae Haruma contra Noné, el sucio Potter. ¡Pau, mierda! ¡Mueres, puta! Porque te vas a hacer una pistola. Te vas a hacer un cuchillo, una pelea de pistola, asoma. Ah, no entiendo nada. ¡Oye, qué puta idea! Está bien la cosa. Noné. No entiendo nada. ¡None, coge la espalda! ¡Le doy a esto, Noné! ¡None! ¿Por qué? O sea, tienes que rebotar, Noné. ¡Lol! No me di cuenta que es... Pero bueno, ha valido. A lo mejor estaba despistando a propósito. ¿Qué coño vas a estar despistando a propósito? Que no cuela. Mira, yo me voy a caer aquí. ¡Mira! ¿Para qué la que ha muerto? Espérate. ¿Que me lo dicen por el pecanillo? ¡Hola, humita! Que con el mal... A ver, son muchos años de Van Hammer. Hola, Miller. ¿Quieres probar tu Van Hammer contra mío? Nevera contra Ojo. ¡Hostia! El Miller va a la haga de cojones, ¿eh? Ya me... ¡Tengo la! ¡Tengo este muerto! Bueno, este caso a mí se está claro, ¿eh? ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Tengo la! ¡Oh, los mapas favoritos de Nohne! Vaya. Y los que menos me gustan a mí. ¡La luma ha muerto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y tú también! ¡What the fuck! ¡Toma verme los huevos, hijos de puta! ¡No le deis más cajas a Nohne, por favor! Bueno, algún día Miller se bajará el mapa. Que todos los mapas sean de cajas hasta ahora, ¿verdad? ¡Y 500 de mil millones! Mi internet va muy bien hoy, ¿eh? ¡La buena fibra! ¿Dónde estoy? ¿No sé dónde estoy? ¡Soy gilipollas! ¡Lo sé! ¡Ay, hombre! ¡Prefire! ¡Pipipipipi! ¡Prefire! ¡Prefire! Ya podías hacer mismo en el Rainbow, puto PNG. ¿Eh? 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 ¿No? Yo no entiendo tu idioma, ¿eh? ¡Venga! ¡A traijardear a tu caza! ¡Kalas de coba! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Una polla! ¡Te pegan toda la boca, chaval! ¡Voy! ¡Esa hipbox está apoyadísima! ¡No es cuestión de bala! ¡Es cuestión de puntería! ¡Cállate la boca, infio! ¡Cállate la boca, tú! ¡Puto PNG! ¡Ah! ¡Tú! ¡Me lo tomo con calma! ¡Te fóyen, Adolfo Suárez! ¡Hijo de puta! ¡Toma, muérete! ¡No! ¡Punto para mí! jajajaja que jodas el huma tio en nota este toma a pichar que coño pasa aqui que coño pasa aqui aaaaah y y pues ya no tengo nada Ya se acabo Se acabo pillado Si pues es por el miler No me gusta Yo que Hostia Es igual pero estoy haciendo mas puntos Hostia pero esa remontadita no esta mal Y Uma esta en su sitio La verdad es que soy puta Uma esta en su sitio Cuanto pesa eh la nevera Venga hasta luego pargueras Y recuerda si quieres apoyar el canal Y ademas disfrutar de tus juegos mas baratos Compra en G2A a traves del link la descripcion Gracias